La mejor herencia que pueda uno dejar a sus hijos y que ellos puedan dejar a los suyos es una buena educación. Uno de los mayores regalos que nos has podido dar es la educación, los valores con el ejemplo y también esa oportunidad de salir y ver el mundo un poco más allá de nuestro entorno. Mi nombre es Ángel Río Frío, soy economista graduado en AUTPL en el año 1993. El mejor legado que les dejo a mis hijos es la educación y me da mucho gusto y emoción que hayan escogido la carrera de economía y en donde creo que el aporte fundamental es lo que podamos brindar a la comunidad, sobre todo de nuestra región. La AUTPL ha sido parte fundamental de mi vida y lo sigue siendo porque me dio la profesión en la que me desempeño primero y a través de esta puedo, como decía, contribuir al desarrollo de mi región. Una forma de apoyar a los hijos que están estudiando creo que es el ejemplo, es el ejemplo en el sentido de la lectura, la investigación y en ámbito económico es fundamental. Y justamente en este sentido la Facultad de Economía y la misma universidad tiene algunos proyectos importantes en donde mi hija justamente está como pasante en una área de la universidad y adicionalmente también ha sido importante el beneficio de contar con un apoyo económico a través de una beca parcial que la propia universidad ofrece al realizar tareas que creo que son fundamentales y que les fortalecen el conocimiento ya no solamente teórico sino práctico a través de estas prácticas de alguna manera preprofesionales que los jóvenes tienen la oportunidad de hacer. Mis hijos sobre todo el primero, su visión es tener su propia empresa y dentro de eso también es importante la universidad, sus áreas de emprendimiento, de investigación e innovación, a menos mientras él estudia acá. Mi segunda hija igual está a media carrera pero obviamente tiene la posibilidad, quizás no ha decidido inclinarse por ser dependiente o por tener su propia empresa, pero sin embargo la universidad está dando las dos herramientas. La una, cómo es el trabajar para una empresa en particular y a través, como decía, de estas áreas de emprendimiento, de innovación, les da la posibilidad de conocer otra forma de tener su propio negocio, porque no solamente es el tema económico y financiero, también les dan conocimiento en áreas de procesos, de cómo montar la empresa y eso por supuesto que es fundamental y que en la práctica cuando uno sale de estudiante no tiene esos conocimientos. Ese conocimiento lo reciben mientras están estudiando, entonces cuando salen al campo laboral pues es mucho más fácil desarrollar su propio proyecto. El mayor orgullo que como padre uno puede tener es justamente por sus hijos y qué mejor pues que salgan adelante y sobre todo que contribuyan a la comunidad y más aún alineado a principios que la propia universidad y son de los factores por los cuales yo estudié acá, mis hijos también ellos han escogido estudiar acá, es por ejemplo el respeto, la alineidad de la persona, que creo que eso es lo más relevante y también la disposición de servicio, o sea el servicio a la comunidad y una forma justamente es el trabajo, no a través de la labor que uno ejecute, sea de manera particular o en la empresa que uno labore. Te queremos dar las gracias Pam por haber inculcado en nosotros los valores que erigen nuestras vidas, por habernos inculcado el amor al estudio, esa curiosidad por aprender más, por decidir ser más y también por lo que eso nos ha permitido ser hoy en día y por el compromiso que nos ha generado de desarrollo hacia nuestra región. Uno de los mayores regalos que nos has podido dar es la educación, los valores con el ejemplo y también esa oportunidad de salir y ver el mundo un poco más allá de nuestro entorno y sé que lo has hecho con muchísimo amor, entonces por eso te queremos agradecer.